Paso a paso Paso 1 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 2 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 3 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 4 Pito 24 Cerrando fuelle Paso 5 Pito 22 Abriendo fuelle Paso 6 Pito 12 Abriendo fuelle Paso 7 Pito 12 Abriendo fuelle Paso 8 Pito 12 Abriendo fuelle Paso 9 Pito 12 Pito 12 Abriendo fuelle Sonaría así Paso 7 Paso 8 Pito 12 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.